¡Oberto! Creo que esto va a ser una serie final de un gran nivel, dos grandes equipos de una misma región, fácil de trasladarse. Yo creo que esto nos conlleva a una gran serie final. ¿Satisfecho con los resultados de una temporada que parecía accidental, pero que ha sido un experimento extraordinario? Sí, muy satisfecho. Yo creo que el formato de competencia es muy aceptado. Debemos pensar en mantener ese tipo de formato, aunque tengamos ocho equipos. Ya mantener ese equipo es una competencia donde realmente los equipos tienen que emplearse muy a fondo para lograr su clasificación y no estar determinada por circuitos. Había un choque ahora con lo que es la Lidón. ¿Habrá cambios en el horario de los partidos, dada la final en el Cibao y partidos el fin de semana? Solo habrá un cambio en caso de llegar a un séptimo partido, que el juego de San Francisco de Macorí se jugaría a las ocho de la noche. Pero después se mantenemos con el mismo horario como se está establecido. ¿Cuál sería lo que está establecido entonces para este domingo, si ya han pensado en eso? Ya el viernes inicia la serie en San Francisco de Macorí, ocho de la noche, y el domingo cuatro de la tarde aquí en la Gran Arena del Cibao. Ok, muy bien. Antonio, antes del torneo ha sido corto, la gente ha esperado más porque ha sido muy competitivo. Para el próximo año, ya todavía esperando la final, ¿qué podemos ver en cambio para el LNB? Bueno, corto en tiempo, pero se jugaron 15 partidos en la serie regular y la serie mejor de cinco partidos. Yo creo que en corto en tiempo tenemos que trabajar eso, pero en un gran formato. Yo creo que no jugar todos los días corrido también benefició a los jugadores porque les subió el nivel, lo que es el agotamiento. Y pudimos mantener un torneo vivo, técnicamente hablando, toda la serie regular. Bueno, pues ya un mensaje a toda esa fanática de Valofesto. Que está disfrutando y que, bueno, la final se quede en el Cibao. Imagino que usted tendrá varios viajes para acá entonces. Bueno, yo creo que tendría que mudarme aquí al Cibao. No, que apoyen sus equipos. Va a ser una gran serie final. Son dos equipos que realmente empezaron mal, pero después que hicieron los ajustes. Un equipo de indios que ha ganado 10 juegos en línea. Y un equipo de metros que pudo lograr su clasificación y de ahí en adelante hacer los ajustes y clasificar a esta gran final. Yo creo que estos son equipos que saben jugar muy bien entre sí, que va a ser una gran final, sin duda alguna. Bueno, señor, pues gracias. Seguido con nosotros el presidente de la Liga Nacional para los Sextos, Antonio Mil. Continuamos.